La grana de la envidia, se vive en esto, whisky, ya no alivia Pidas el coque de las palabras distintas En el miedo, en tu interior ya no es amor Cuando reciben los ventanas, insultos, quien pone las regras Las líneas y los puntos, el sol se ríe La luna ni pero te fíe de cualquiera El tiempo, nadie espera, en esta espera enferma En este infierno de mentiras se respirará en el raro A los tragos para un corazón y un paro Acaldado de la pasión y el desenfado La sed que nunca piensa, el culpante que confiesa su delito Nunca justo el veredicto, señor de la romancia Que hay aquí todo lo inventa, disponible en la farmacia El vaso de cristal ya no me ha olvidado Para calma, la meredicto, el desenfado El corazón que lo dejaba en el pecho Yo siempre con mis datos a ti me he dicho Y al ser frente primavera, brevemo la que nos queda Quiero con los míos, hasta el día que me muera Hasta que la vida muera, hasta el día que no muera Hasta que la vida muera, hasta que no muera Hoy voy buscando unas palabras que no te compre No vas tú más, en medio de tus espaldios Hasta me encontré contigo Estabas utilizando a más apagos y te quedo No sabes, te acercas a un loco y en tu boleto En el agotiva de noche rápido, la música alta Y barca no entrará conmigo a bordo Y lo que falta es cariño, cariño es afectivo Y es por eso, que solo me puedo expresar en verso Un pensamiento espeso Sigo preso en una parte de papel Compartiéndose en la coluna Serpiente de las cabezas Que es peligrosa Mis cosas incendiaria no me cosas Muchas cosas malas pero que me...